El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre de San Gil está invitando a las empresas e instituciones de la Perla del Fonce a participar del Simulacro Nacional de Emergencias que se realizará el próximo miércoles 2 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Lo que queremos es que todas las entidades públicas y privadas evalúen su capacidad de respuesta ante cualquier emergencia. Nosotros no estamos exentos de un terremoto, de una avenida torrencial y pues la mejor forma de estar preparados es midiendo nuestra capacidad de respuesta. ¿Cómo es el proceso de inscripción? Es enviar un correo electrónico al correo, obviamente al correo de la alcaldía cmgrd.gob.co indicando el NID de la empresa y el número de empleados que van a participar. Y el 2 de octubre, después del simulacro que será a las 9 de la mañana, envían un mismo correo informando cuántas personas fueron las que evacuaron y el tiempo que utilizaron para la evacuación. La idea del simulacro es preparar a la comunidad en acciones de evacuación y atención durante riesgos catastróficos y así evitar la pérdida de vidas humanas. En Colombia ya es obligatorio tener un sistema de seguridad y salud en trabajo que incluye entre los protocolos un manejo de emergencia, un ruta de evacuación. La idea es que todos deberían evaluar ese plan. Nosotros vamos a certificar a las empresas que hagan parte para que le entreguen a la ARL porque las ARL van a pedir ese certificado de participación en el simulacro. Una de las instituciones que va a participar con toda su planta de empleados será la alcaldía de San Gil, en donde esperan mejorar su tiempo de evacuación y atención con relación al último ejercicio. ¿Cuál fue el tiempo del año pasado? Gracias. 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 Gracias.